Para conocer qué versión de Flash Player tienes instalada en tu PC, tienes que ir a la página web de Ayuda Oficial de Adobe, donde hay un pequeño test. En este test puedes comprobar si tienes instalado Flash Player y cuál es la versión instalada en concreto. Como ves aquí, mi versión de Flash es la 19.0.0.185, aunque la más reciente es la .226. También lo puedes ver haciendo clic derecho en cualquier animación Flash. En el menú contextual Acerca de, verás el número de versión exacto. Desde esta misma página, o desde Softonic, puedes actualizarte a la última versión de Flash, aunque el navegador Edge de Windows 10, Google Chrome y otros ya incluyen Flash integrado por defecto y no hace falta instalarlo.